Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí saludándolos a su amigo de costumbre Diboneos y pues aquí este video que van a ver a continuación se trata de cómo hacer la aplicación de una uña a clica, cómo prepararla cómo hacer todo el proceso de principio a fin para que no tengan levantamiento y que sus uñas les duren pues de 3 semanas a un mes sigan ese procedimiento y les aseguro que les estarán durando las uñas de 3 semanas a un mes y pues espero que les gusten, les den muchos likes, me lo compartan y pues nos vemos en el próximo videito, ¿verdad? Chao, chayito, vale Hola chicas, bienvenidas, como ya vieron en la introducción de este video les voy a enseñar cómo es hacer la aplicación y la preparación de una uña natural para que no tengamos levantamiento y esas uñas nos duren de 3 semanas a un mes aquí primeramente como pudieron observar rocié lo que es el alcohol, después con el empujador de cutícula ya una vez desinfectado vamos a empujar cutícula hacia atrás con una pequeña suavidad hacia atrás para evitar lo que es lastimar a la clienta o ya sea ustedes mismos ahora con la parte de la navaquita de la parte inferior del lado otro de lo que es el empujador de cutícula vamos a quitar toda esa célula muerta que está alrededor del área de cutícula tratándola de quitar lo más preciso posible vamos a jalarle bien pero sin llegar a lastimar a lo que es la clienta después de eso yo voy a empezar a sacudir y voy a pasar a limar la uña natural vamos a quitar solamente el brillo con esta lima que es 180, 240 con la parte de 180 vamos a quitar el brillo natural de la uña recuerden que esto es solamente retirar el brillo de la uña no hay que desgastar lo que es la uña natural solamente suavemente quitarle todo el brillo que es lo de la uña aquí es muy importante que en los laterales de la uña ustedes se fijen perfectamente bien que hayan quitado el brillo porque si no van a tener levantamiento de los laterales aquí les voy a enseñar como es que queda cuando no se quita el brillo bien de la uña claro está que lo hice para que ustedes lo noten vean los laterales de la uña natural como es que se ve con ese brillo ese brillo si nosotros no lo quitamos aquí se los marco con la lima si no lo quitamos vamos a tener levantamiento de los laterales y pues la uña las uñas no nos van a durar mucho verdad de perdida unos 10 días si les van a durar pero pues se requiere que las uñas te duren por los 3 semanas a un mes y bueno ya una vez de haber limado muy bien quitado muy bien el brillo de la uña natural vamos a volver a rociar alcohol aquí vamos a estar rociando alcohol limpiando la uña cada vez que nosotros tengamos residuo de polvo o cada vez que sea necesario ya una vez que estamos limpiando muy bien lo que es la uña natural vamos a pasar a aplicar lo que es el tip el tip lo vamos a estar pegando con esta resina que es de Acrylov es de Acrylov y lo vamos a estar aplicando en un tip transparente en punta de estileto esos son los tips que yo tenía en la mano y les quise pasar a compartir pues con estos verdad después de eso hay que fijarse muy bien chicas aquí más adelante lo van a estar viendo que nuestros tips que vayamos a escoger para cada uña de cada dedo queden de lado a lado que no nos queden más chicos ni más grandes porque eso también es una señal o es un factor de que las uñas se les lleguen a levantar o las uñas muchas veces lleguen a caer solas porque muchas veces como que el acrílico aprieta la uña y aparte si el tip no es el adecuado lo que va a hacer es que se va a levantar aquí con estas pinzitas me estoy ayudando para presionar muy bien los laterales si tú no quieres, si tú te quieres evitar lo que es este paso puedes quitarle los piquitos antes de aplicar el tip y ya después de eso vamos a empezar a cortarlo vamos a cortar el tip con esta herramienta que para eso nos sirve verdad aquí disculpen el desenfoque vamos a estar cortando la del número 2 aquí en este video desenfoque un poquito chicas porque pues no estoy muy acostumbrado a grabarme así así como que pues mucho para darles una explicación muy bien y bueno aquí lo que estamos haciendo disculpen otra vez el desenfoque es limar solamente lo que es la parte del tip para desbastarlo y que nos quede un poquito más pegado o un poquito más flat al contraste de lo que es la uña natural ya no estamos limando la uña natural que quede en claro es solamente la orillita del tip para que nos quede más delgado vuelvo a rociar alcohol como ustedes pudieron observar y limpio perfectamente bien con este cepillito para evitar que nos queden residuos de polvo ya una vez de haber hecho esto chicas esto es muy importante aquí lo que les voy a enseñar este es un nivelador de pH esto sirve para nivelar el pH de cada cliente así que recuerden que cada clienta es diferente a unas le sale más grasita más grasita más rápido que a otras unas tienen las uñas más aceitositas y lo hacen que salga más rápido entonces con esta herramienta con este pH nivelador de cualquier marca que tú puedas conseguir vas a evitar eso vas a evitar que tu clienta vuelva que porque se le cayeron las uñas ya una vez de haberlo aplicado vean cómo se humedeció al principio y aquí ya se volvió a deshidratar ahora con el Truebond yo en esta ocasión estoy utilizando el Duo de Fantasy pero también hay otros primer de otras marcas el Truebond es como el primer de cualquier otra marca vamos a poner doble capita de adherencia para que tenga mejor adherencia perdón sin llegar a tocar la piel porque muchas veces si la persona tú cada vez que le aplicas las uñas le estás toque y toque lo que es la piel con el primer puedes hacerla alérgica a eso también de tanto contacto que tenga lo que es con el producto ¿verdad? entonces aplicamos dos capitas y ya después de esto vamos a empezar a hacer la aplicación del acrílico en esta ocasión la aplicación del acrílico va a ser con un cover no va a ser necesario que yo encapsule vamos a estar dándole grosor con el mismo para evitar pues que ay perdón discúlpenme que me trabé para evitar que el video se haga muy largo vamos a hacer la aplicación con un cover vamos a hacer la aplicación desde área de media uña natural y con la pura punta del pincel ustedes pudieron ver como yo sellé lo que es la primer perla y ya después con el cuerpo del pincel voy jalando el acrílico hacia área de punta esto lo llevo uniformemente para evitar que me queden pocitos o que me quede muy disparejo ya una vez que lo apliqué con el cuerpo del pincel lo volví a presionar para dejar un poquito más uniforme y aquí viene la perla del área de cutícula esta perla la vamos a estar aplicando muy bien en zona de cutícula dándole la formita redonda que debe de llevar ahí en la zona de cutícula perdón y después con el cuerpo del pincel lo vamos a jalar hacia la otra perla que pusimos anteriormente para que nos quede uniforme y así el acrílico se vea lo más parejito después de esto chicas vamos a estar aplicando una perla en el área de punta para darle el grosor a la punta y que nos quede como del grosor de una tarjeta de crédito para que no se nos vayan a quebrar para que nos nos vayan a quedar muy débiles recuerden dejarle un peralte más o menos pues altito no es muy alto porque es una uña pequeña pero aún así hay que dejar el lápiz o ápice vean como lo dejé bien entonces ya una vez que lo aplicamos vamos a estar dándole limado con esta lima que es 100-100 la de fantasineos hay que rociarla con alcohol si es que ya la utilizaste como yo en esta ocasión aquí lo que hago es despegar el acrílico de la piel para evitar cortarme eso tú también lo tienes que hacer porque si no puedes cortar a la clienta si no llegas a despegar primero el acrílico de la piel y metes lima entonces puedes cortar a la clienta vamos a limar laterales y faldones en recto y en punta de igual manera en recto ¿por qué? porque es una uña cuadrada yo ya les expliqué la manera de limar en el video que tengo aquí en el canal como es limar cada tipo de uña y cada tipo de punta ya después aquí vamos a dar limado al área de cutícula esto lo vamos a limar hacia una sola dirección tratando de no pegar la lima en piel y evitar lastimarnos o evitar hacerles el anillo de fuego que son las cortaditas alrededor de cutícula es por eso que no debes de acostar mucho lo que es la lima solamente lo necesario para desbastar lo que es la zona de cutícula ¿verdad? recuerda que también en zona de cutícula si la dejas muy delgada vas a levantar el acrílico al momento de estar limando y eso va a ser un mal trabajo porque las uñas se van a caer aquí vamos a estar dándole limado de limado envolvente en todo el cuerpo de la superficie de la uña y aquí paso a limar con esta misma lima que es 240 vamos a estar dándole pulido muy bien a esta uña para después finalizar con el gel les voy a mostrar solamente hasta donde finalizamos con el gel se me borró el último pedacito donde les mostré ya como había quedado que me eché aceite de cutícula pero si les mostré así pues bien si se ve o sea se ve la uña terminada ya se ve solamente cuando la terminé con el gel ahora aquí es muy importante limpiar bien los residuos con alcohol si no mandas a lavar a tu clienta hay que limpiar los residuos con una gasita empapada de alcohol o con tu limpiador que tengas de cualquier marca yo lo hago 30% de acetona y 70% de alcohol por si lo quieres hacer y ahí les muestro como es que quedó la punta el grosor de la uña el lápice y el área de cutícula después les estaré trayendo unos videos de como hacer la aplicación cerca de cutícula del acrílico y aparte como hacer una uña escultural de principio a fin ahora este es el primer de elegance el que voy a utilizar para aplicar una capita en área de cutícula y una en punta antes de aplicar el top gel de elegance y bueno mis chicas espero que este video les haya agradado espero que les haya gustado recuerden aplicarle una capita de aceite de cutículas al finalizar a su clienta para darle un ligero masaje y que su clienta se vaya a lo más satisfecha y con un buen trabajo y pues si sigues los pasos que te mostré aquí en este video te aseguro que no vas a tener más levantamiento no vas a sufrir de más levantamiento y tus clientas van a estar satisfechas con tu trabajo y van a volver 100% asegurado te lo aseguro y pues bueno esperando que les guste mucho aquí solamente hay que sellar puntas y laterales y pues nos vemos hasta el próximo video las quiero mucho y pues Shayito Valdez chau 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 chau